Sele bonito, cansado, que no es para el ritmo, compadre, y órale, pues Esta rancherota soñando en Garibaldi, Mr. Jete, cariño Va para todos ustedes Esta noche de luna en Garibaldi Oye, don Mariachi, me quiero emborrachar Porque traigo clavados en el alma Unos toquitos prietos, que no puedo olvidar Esta noche, me pongo hasta la chancla Me duermo en una banca, mirando a las estrellas Porque quiero soñar con mi amor Porque quiero soñar con mi amor Y yo sé que después de unos tragos Yo desde el Mariachi se sueño mejor No se burlen de mí, no se burlen de mí Si me ven que me baño de llanto Y es que no soy de aquí Está lejos mi amor Mi tristeza mejor se las canto Sírvame otra señor, sírvanos de una vez Traiga tres, por favor, pero doble Porque quiero soñar con mi amor Porque vine a soñar con mi amor Y yo sé que después de unos tragos Y oyendo el Mariachi se sueño mejor No se burlen de mí, no se burlen de mí Si me ven que me lleno de llanto Si me ven que me lleno de llanto Quiero soñar con mi amor Porque vine a soñar con mi amor Porque vine a soñar con mi amor Y yo sé que después de unos tragos Y oyendo el Mariachi Se sueña mejor